Bien, en elecciones abiertas quisiéramos ir avanzando algo y es que Juan Acosta quizás vivió alguna etapa cubriendo esa fuente, el Congreso, y Lilian tiene un máster en el tema de ese poder público que es el poder legislativo. Lo digo porque tenemos un diputado que formó parte de ese mundo que no es extraño pero para los que no nos movemos es un mundo totalmente aparte que es cómo se mueven las cámaras legislativas que es diferente a cómo se mueven los otros poderes públicos y la vida nacional. Hay un mundo que a veces nosotros le preguntamos a algunos diputados que vienen y dicen yo no voté por tal o cual proyecto y quisiera antes de entrar en detalle sobre elecciones abiertas con el ex diputado del PRD, Rudy González, que nos hable un poquito, primero gracias por estar aquí Rudy, de un tema que nos resulta hasta misterioso y es cuando se plantea o se pone en agenda un tema que la hace el presidente de la cámara. Entonces ahí está la importancia de ser presidente de la cámara, hace la agenda y maneja los fondos. Uno pregunta, uno pregunta, ¿cómo es posible que se trate un tema en el que se conoce públicamente que se maneja dinero? Por ejemplo, el caso de Barrigol, que le pagaron para que no lean. Los tragamonedas. Pero cuando aparece alguien y dice, yo no voté. Entonces yo me pregunto, en el caso, por ejemplo, de Minuta Bares, de Pelegrín Castillo o de este señor Segura Guadalupe, ¿dónde van ellos cuando empiezan la repartidera? Es decir, ¿quién divide eso en los buenos y en los malos? ¡Qué chulo, qué chulo! Si yo, por ejemplo, hubiere, yo no cojo barrilitos. Es ese mundo raro. Primero desenrolla ese pergamino del mar muerto. Usted que fue legislador. Mira, soy cosa para reírsel, pero permítame primero saludarlo don Julito Jacín, don Israel, Juan Acosta, Lilian Mateo y Carlos Alonso. Ese es un mundo muy importante. Hay un mundo que verdaderamente se vive en un mundo de una experiencia muy buena. Y además, el servicio que tú prestas como legislador. Tú tienes la oportunidad en ese escenario de desplazarte a nivel nacional porque todas las provincias están representadas en ese órgano. Y hay algo que me choca cuando yo veo que dicen, el político se lo está llevando todo, todos están robando, todos están haciendo esto. Miren, mi hermano. Pero cuando tú te adentras a la realidad viviendo ese mundo, ahí hay diputados que en ocasiones para irse un fin de semana están buscando 3 mil y 4 mil o 5 mil pesos prestados para ponerle combustible a su vehículo. Voy a llorar, ¿eh? No es cierto. No, no, no. Yo que soy de una provincia. No, yo creía, yo creía, perdóname, yo quiero corroborar contigo. Ahí hay legisladores que están endeudados hasta el cogote. Porque invierten mucho en sus votantes. Eso, eso quiero. Mira, déjame decirte algo, déjame decirle algo. Una provincia como la nuestra, Azoa de Compostela, allá fue el legislador Huastelmol Pineda, Bolívar Piña, Ironeli. Y cuando usted hace la panorámica y hace la revisión, usted puede ir a una cuenta de banco. Si uno de ellos tiene un millón de pesos en una cuenta de banco, yo me paro de aquí. No hay forma humana. 175 mil pesos gana un diputado, más una ayuda que le dan de 87, que ya se lo anexaron a ese sueldo. Cuando usted sale de aquí un 30 o un 25 que cobra y llega allá, encuentra la receta, la goma del motor, la funda de comida, que es la habichuela, que es la madre. Y la puerta llena de gente, es así. Y eso es día por día. De cada 10 llamadas que usted recibe, 11, porque se le agrega el último. Cuando quiere terminar el número 10, se le agrega el último. Y es para solicitarle ayuda. Pero ¿dónde se meten los honestos cuando viene la repartidera? Pero repartidera, ¿cuál, don Julio? Oiga, oiga cómo funciona. Yo lo digo que usted estaba hablando del contrato de Barrigol. Bueno, un contrato va del poder ejecutivo al poder legislativo, que es la parte vinculante, como control que existe en ese momento, la parte legislativa, en relación a la parte ejecutiva. A ese contrato, nosotros no podemos quitarle o ponerle una coma o un punto. Si hay una decisión, ese contrato vuelve de nuevo, vuelve de nuevo al ejecutivo. Bien, entendí. Porque nosotros no somos parte. Las partes son el ejecutivo y quien contratara en ese momento... Rudy, ya sabemos entonces que los legisladores son pobres de solemnidad y que no tienen que ver con los cuartos. Ahora, cuando yo vi Rudy González, yo pensé en un solo tema que te lo quiero aprovechar. Como yo hago la presentación, yo digo, me meto de chivo la pregunta mía, papá. La pregunta es la siguiente. Que no se quede. Viene una reforma constitucional. Viene antes del 30 de mayo. Y ahí se va a plantear la unificación de las elecciones, pero el tema principal es la habilitación de Danilo, no la reelección. La habilitación. Va a haber un reperpero grandísimo porque está una dictadura con apoyo popular, toda esa cosa. Ahora, mi pregunta es la siguiente. No hay cuartos para comprar a nadie porque no hay dinero, hay unos bonos que no se pudieron vender. No se pueden vender. Mi pregunta única es la siguiente. ¿Qué interés puede tener un legislador, un diputado, que con esta situación actual, con esta constitución, les resultaría costoso, difícil y casi imposible reelegirse? ¿Existen algunos diputados en esa situación que necesiten una reforma constitucional para poder seguir en el cargo? Mire, en el momento, y cada momento tiene un escenario distinto. Al yo no ser legislador y no tener la benéutica ya del Congreso, que yo ni visito al Congreso ya, no tengo de conocimiento. Ahora, si usted me pregunta de las reformas anteriores, la del 10 y la del 15, yo podría decirle. Pero yo no estando en el escenario, no tengo la menor visión en el momento de si hay la posibilidad, de si hay algún interés por parte de alguna bancada o algún legislador, eso no lo tengo en el momento. Pregunto, Rudy, ¿eres miembro del Partido Revolucionario Dominicano? Hasta el día de hoy, sí. Yo era vicepresidente nacional, pero ya mi periodo se agotó en dos formas, porque nosotros teníamos dos capítulos. Un primer capítulo es que éramos escogidos por cuatro años en ese momento, y si hay una fuerza de causa mayor, seguimos por seis meses. Al estar agotados los dos periodos, ya yo no soy vicepresidente nacional, pero soy miembro del Partido Revolucionario Dominicano. Pero la pregunta es simple. Si el PRD está de acuerdo con mantener el arrastre, ¿está de acuerdo con la unificación de las elecciones? ¿Que el PRD? El PRD, como partido político, ¿está de acuerdo con que se mantenga el arrastre? Mira, yo te debo decir algo. En cuanto a esa pregunta, yo he sido de opinión en lo particular, y en el momento que fui congresista, siempre mi opinión fue de que el voto fuera directo, como lo establece el artículo 77 de la Constitución, y hoy la ley 15-19, que da esa oportunidad, aún más, aún más estoy de acuerdo de que el voto debe ser directo por senadores y directo por diputados. Yo no estoy de acuerdo con el arrastre. No estoy de acuerdo con el arrastre. Y no sabía ni tenía conocimiento de que nuestro partido estaba de acuerdo con el arrastre, porque una gran cantidad de diputados del PRD no está de acuerdo. Rudy, el tema que vamos a tratar aquí es el rescate del PRD. ¿Rescatarlo de qué y por qué? Mira, la situación en que se encuentra nuestro partido es una situación verdaderamente de un paciente delicado. En el 2012, el PRD obtuvo una votación por encima de un 47%. Al siguiente proceso, que es el 2016, el PRD obtiene una votación de un 5.86. Es decir, hubo un derrumbe significativo en cuanto al término de voto en favor de esa casilla del PRD. Y el estilo de política que se está llevando en la actualidad en el partido, sabemos que es la causa que ha generado el que el PRD se haya descalabrado en tal situación. En tal virtud, nosotros tenemos una visión distinta. Nosotros tenemos una visión y sabemos que la materia prima con la que se construye el poder y con la que se llega al poder es la gente. Y qué tenemos que hacer es darle la oportunidad en cada uno de los estamentos, en términos democráticos, un nivel de participación. Y en la actualidad, nuestro partido lo tiene acorralado, lo tiene una dirección secuestrada que no hay forma. Es penoso decir que el PRD en el momento tiene un 2.2 en los estudios de sondeo. 2.2 el PRD. Es casi seguro que el PRD, si no se reformulan o si no se cambia la visión política de enfoque al crecimiento, es casi seguro que se pierda la personalidad jurídica ante la Junta Central Electoral para el próximo proceso. Pero que tiene, está manejando varios organismos del Estado y eso garantiza una cantidad considerable de esos militantes que están trabajando. Si usted lo ve en términos económicos, a lo mejor ese término económico podría estar depositado en el banco con dos o tres personas, pero no en la realidad de la base del crecimiento del partido, que es una cosa distinta. Es muy distinta y le está hablando alguien que pertenece a una provincia, la llamada Guardia Imperial del PRD, que así la designara nuestro líder y líder del tiempo, doctor José Francisco Peña Gómez. Y eso da pena, nosotros tenemos municipios donde no hay un solo, un solo dirigente que esté con el PRD. No hay, hay algunos distritos, uno tiene que ingeniarse, le buscar a amigo, porque todo el mundo se ha ido. ¿Y por qué? Es por el tipo de enfoque político a lo que lo ha llevado la dirección del partido encabezado por el expresidente Miguel Valga. Pero disculpa que te interrumpa. El expresidente. ¿Del PRD? Del PRD. Es el tema que está en discusión. Muchos dirigentes cuando vienen aquí definen al ingeniero Miguel Vargas Maldonado como un político exitoso. Y partiendo de ese éxito, ficticio o real, tú como PRDista podrías decirnos, ¿cómo debe ser el PRD en cuanto a su conformación ejecutiva a partir de la sentencia dada por el TC? Mira, debo iniciarte por la parte de iniciar. Tú has dicho que hay dirigentes que vienen aquí que dicen que Miguel es... Lo máximo. Lo máximo. Mira, no es posible que un dirigente bajo techo permanente pueda ser un dirigente y un líder de un partido. 100%. No puede ser. De tu casa a una oficina. De tu casa a una oficina. Y sin tomarle el teléfono. Sin tomarle el teléfono. El 98.9, por no decir el 100%. Usted le dice, ¿se puede comunicar con Miguel? Él te dice, no lo toma el teléfono. No lo toma el teléfono. En cuanto a esa parte, yo quiero que me la reitere la última parte de la pregunta. O sea, a partir de lo que fue la nulidad de la convención mediante sentencia del TC, ¿cómo tú entiendes debe de ser conformada una nueva comisión ejecutiva o una nueva dirección del partido? Mira, a partir de la creación de la ley orgánica de regímenes electorales, que es la 1519, establece en su artículo 18, numeral 16, y por eso he traído esta ley. Porque yo soy casi seguro que íbamos a tener la necesidad de abordar el tema. Ella establece la forma en la que se deben realizar los procesos de las convenciones en los distintos partidos y agrupaciones políticas. Y para ello, te voy a leer el numeral 16 del artículo 18. Conforme le establece la ley que rige la materia, la responsabilidad de organizar, administrar, supervisar y arbitrar, conjuntamente con los partidos y agrupaciones y movimientos políticos, el proceso interno para la escogencia de los candidatos a cargo de elección popular, las elecciones primarias o convenciones que celebren los partidos para elegir sus autoridades, sus autoridades, que es la del momento. O nombrar su candidato a cargo electivo, procurando en todo momento que éstas sean efectuadas con estricto apego a los que dispone la ley, el reglamento y los estatutos. Los estatutos y la ley de partidos políticos en su artículo 27, en la ley de partidos políticos en su artículo 27, el numeral 4, establece también y te dice el procedimiento a seguir. Pero también el artículo 216 de la Constitución del 26 de enero del 2010, en ese artículo te dice también cuál es el procedimiento y cuál es la visión del partido, que debe ser el fortalecimiento de la democracia, la participación amplia. Y el estatuto de nuestro partido dice que la organización cuando se va a someter a un proceso de reorganización de las nuevas autoridades debe estar decidida por la mayoría de los miembros de ese partido. Y en el caso particular, ya al no existir, por la anulación de la sentencia, no existir la dirección del partido, es a la Junta Central Electoral que le toca organizar, dirigir conjuntamente con el partido, el proceso de cogencia de las autoridades del partido. Rudy, oye un asunto, ayer en esa misma butaca estaba el señor José Miguel Vázquez, delegado ante la Junta del PRD, y le hacíamos la misma pregunta, y él respondió que el resultado de esa sentencia del Tribunal Superior Electoral, lo que hizo fue colocar en un estado anterior a esa comisión y que por tanto simplemente lo que hay que hacer es validarla. No, mi amor, eso es incierto, eso es incierto. La sentencia 0012-2019 del 8 de abril establece la anulación de la comisión política del 3 de diciembre del 2017. ¿Qué te dice esto a ti? Que cuando se anula las autoridades, y habiéndose cumplido, como te dije anteriormente, la fecha del periodo para el cual fuimos elitos, más los seis meses que establece el estatuto del partido, por asunto de causa mayor, ya vencidos los dos, está caduca la dirección. Está caduca la dirección. Y el tribunal te anuló. Ahora, ¿qué sucede? La administración del partido en términos electorales está caduca, pero hay que dejar la dirección en términos del proceso civil, porque alguien tiene que estar ahí. Existiendo eso, y con la nueva ley 15-19, que es la que tiene facultad la Junta Central Electoral para organizar el proceso, supervisar y dirigir conjuntamente con el partido. Oye, organizar, supervisar y dirigir conjuntamente con el partido. Ya el partido no es más que un aliado de la Junta Central Electoral, pero es la Junta que dirige ese proceso en igualdad de condiciones de todos los actores que van a participar en ella. Tony Peñaguaba está aspirando. Está aspirando Guido. Está aspirando Andrés. Está aspirando Tunte. Por lo tanto, todos ellos tienen que tener un nivel de participación en esa organización de la convención. Y si ellos mantienen el partido en los canos legales, es decir, en estos procesos jurídicos, no hay forma de que puedan inscribir los candidatos. Entonces, lo que se produjo el miércoles es ilegal. Mire, hay una confusión. Yo tengo las dos cartas ahí. Lo que solicita Miguel y lo que solicita es la respuesta de la Junta. Eso es como que usted se vaya a casar y le dice, papá, yo quiero que usted esté ahí porque el papá de la novia mía también va. No me falle, venga, que está afuera usted. Y se presenta ahí. Pero la Junta no debió prestarse a eso. No, 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 es que eso, cualquiera que lo solicite, hay la necesidad, hay la necesidad. El artículo 9 validó. No, 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 discúlpeme, no, discúlpeme. Lamentablemente yo tengo que interrumpirlo porque aquí hay miles de ciudadanos que ven este programa. Sí. La Junta es el principal órgano de este país, árbitro de ese proceso tan delicado que se llama comicios electorales. No me puede usted decir a mí que la Junta tenía que ir ahí como papá, porque la presencia de la Junta significa que ha validado. Validado. Legitimado eso. Perdida, permíteme no discutir. Lo que es legítima, pero lo que es legítima el embajador americano ya no hay que discutirlo. Permíteme no discutirte esa parte. ¿Por qué están perdiendo el tiempo? Estamos perdiendo el tiempo. Permíteme no discutirte esa parte. De acuerdo. No discutirte esa parte. Y todos los ciudadanos entendemos que hay un determinado derecho y sin adentrarlo a una situación y investigar una situación, hay la obligación de buscar ese órgano o las normas que nos obligan a adherirnos a ella para mantenernos en la sociedad. La Junta Central Electoral, todo el mundo cuestionó la rapidez con lo que le dio. Yo digo, déjame ver por qué fue que le dio. ¿Por qué fue que dio respuesta tan rápido? No hay problema. Han habido tres solicitudes. Mediante actos de algo así, le notifica la sentencia, la parte interesada, que en este caso es Andrés Enrique y César Guzmán, el 11 de abril del 2019. Se la notifica. Tony Peñaguaba, en su calidad de secretario general del PRD, hace 22 días hoy, también que deposita una solicitud. No le dieron respuesta. El grupo de Miguel hace una solicitud el 23 de este mes y el 24 ya tiene una respuesta. Ahora, mucha gente, pero fue demasiado rápido, vamos a ver si la ley lo ampara para eso. El artículo 9 de la ley 29-11, que es el Tribunal Superior Electoral. Vamos a ver qué dice. Los procedimientos contenciosos electorales, reglamentados por el tribunal, así como los celebrados por las juntas centrales electorales, seguirán los principios de transparencia, publicidad, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia y celeridad. Ellos aceleraron ahí. Y están protegidos por la ley, ellos aceleraron. Pero Tony le depositó uno hace 22 días y no aceleraron. Andrés Enrique, con la sentencia del Tribunal Superior Electoral y César Guzmán, le notifican el día 11 pidiendo que haya una convención del PRD. No aceleraron. Pero aceleraron y economizaron el proceso, la parte procesal, a favor de Miguel. Y lo que han hecho ellos es lo que le da la oportunidad a la ley. Que es la ley de regímenes electorales, de organización y regímenes electorales, la ley orgánica. Y dice que pueden supervisar y arbitrar. Y ellos fueron a una supervisión técnica con Miguel. Pero, ¿la Junta Central Electoral es decisiva? No es decisiva. El órgano decisivo en materia electoral, según la Constitución, por su atribución en el artículo 214, es el Tribunal Superior Electoral. Y hay una sentencia que dice de ejecución inmediata. Y obligado hay que acatarla. Pero no lo han acatado. Entonces, eso es muy importante. ¿Es Rudy? Si el órgano que tiene que ver con la parte coercitiva, no aplica la institucionalidad en un país, próximo a un proceso de elecciones electorales, como es para la escogencia de los alcaldes, regidores, diputados, senadores, presidente, vicepresidente de la República, y usted pone en duda de antemano, antes de tan importante proceso, usted se está debilitando y se está descalificando para lo que viene en el 2020. Rudy, importante que hiciera la aclaración, y además debo decirte que me has encendido una antenita. ¿Cuál es la antenita? Para la ciudadanía, para la población, el PRD es el principal partido aliado al PLD. Tú acabas de decir que ese partido solamente tiene 2.2%. En el momento. Y la pregunta es, ¿tiene el PRD tiempo de crecer para estos comicios y no morir? ¿A quién debe de preocuparle ese descenso? Es que el problema no es del PRD. El problema no es del PRD. Pero es el PRD que debe preocuparse. Es de la dirección del PRD. Si usted le quita a Miguel de adelante, le quita a dos o tres que lo acompañan... ¿Van a aparecer toda la militancia del partido? Aguanta. Si le quita a Miguel de adelante, que no es político, no hace política, porque no hay político que pueda estar ejercitándose en un partido político bajo techo, de una casa a una oficina, y que no le tome el teléfono, y que no acciona. Usted le pregunta a 10 provincias, ¿qué tiempo tiene Miguel que no viene aquí? Y te van a decir, ¿tiene 7 o 10 años que no viene por aquí? Desde el 2008, que fue candidato. No va a ninguna parte. No participa en política en ninguna parte. Entonces, así no se hace política. El político tiene que tener la oportunidad del día a día con la militancia de ese partido y con actores de la sociedad también que podrían ingresar a ese partido. El caso de que tiene que realizar convención y ya Silvacató la sentencia por parte de la actual dirección del PRD. ¿Ustedes participarían como grupo de rescate del PRD? Bueno, nosotros somos los primeros, porque hemos sido nosotros que hemos pedido. Le dije que mediante acto de Aguacil, la parte que resultó gananciosa en el proceso del Tribunal Superior Electoral con la sentencia 0012 de 2019, le depositó ese acto solicitándole a la Junta como organismo con calidad rectora para organizar conjuntamente con el partido la convención. Nosotros estamos pidiendo permanentemente eso, de que vayamos a una convención abierta. Rudy, si la Junta no participa junto con el partido, ¿ustedes no se tienen? No, si no participa, no. Es que de obligación. Es que de obligación. La ley 15-19 le da la atribución a su artículo 18, numeral 16. Pero usted acaba de decir que ella no mantuvo su habilidad para una parte. No, no, pero es que no. Es que sea un proceso de una supervisión técnica de la Junta Central Electoral. Eso no es decisivo. Lo decisivo es esto, lo que le da la oportunidad a todas las partes, a todos los actores, de participar y quien tiene que organizar, según la ley, el artículo 18, numeral 16, como lo dije, dice que la Junta Central Electoral es el organismo rector que organiza, dirige y supervisa conjuntamente con el partido. Rudy, Rudy, una pregunta para finalizar. ¿Quién, desde tu punto de vista, debe ser el nuevo presidente del PRD? Y dos, he escuchado algo feo. Algo feo es, dicen algunas personas, que el señor Enrique o el señor Guido, ¿cuál es otra persona? O el señor Tunti, lo que irían al PRD es a asaltarlo. ¿Tú podrías explicar eso? Mira, es casi seguro que esas voces que usted ha escuchado vienen de la parte opositora. Si usted está esperando que el enemigo le organice su casa y que hable bien de usted, usted debe retirarse de la política. Si es para asaltarlo, los asaltos contravienen la ley. Y lo que se está pidiendo en esto es fundamentado en la ley que se organice vía el órgano con calidad para ello. Ahora, usted es bueno para ser miembro y ser dirigido por el otro, pero el otro no puede ser dirigido por usted. Pero eso no es democracia, eso no es democracia. Y el nivel de participación de todos los que estamos en los partidos políticos es con la idea de avanzar y de crecer y de dirigir también. De los cuatro que aspiran, ¿cuál sería el más idóneo? Bueno, ya eso lo va a determinar la base del partido. Yo, al igual que un Juan de los Palotes allá de mi campo, que el menor de los muchachos que anda conmigo, cuando yo pongo el voto mío y ellos ponen el de ellos, es igualito. Ese es un asunto que lo va a determinar la base del partido. El que tenga más, ojalá, que coja más que sabe. Como dice el doctor Rudy, gracias y vuelve pronto.